Es cualquier adivinado que tu amor se haya guiado por Jesús Dios Rey. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán de mi heredero. Pero si hubiera ganarse, las galerías de amor se volveré. Es cualquier adivinado que tu amor se ha terminado, porque si Dios no quiere. Es cualquier adivinado que tu amor se ha terminado, porque si Dios no quiere. ¡Precioso verlo aquí! ¡Muchas gracias! ¡Pueso verlo aquí! ¡Señor, qué rico vacío! ¡Chachachá, qué rico chachachá! ¡Macío, qué rico vacío! ¡Chachachá, qué rico chachachá! ¡Macío, qué rico vacío! 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 Chachachá, qué rico, chachachá. En España les gusta mucho. Cataluña también hace un rincón. Pero todas las cosas de vacilón, vacilón, qué rico, vacilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Un vacilón, qué rico, vacilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Pero en España les gusta mucho. Pero en España les gusta mucho. Cataluña también hace un ritmo. Qué rico vacilón. Qué rico vacilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Si no, qué rico vacilón. Chachachá, qué rico, chachachá. 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 ¡Much, chachachá! ¡Tencos colegón, número muchas tirp resultados. ¡Tencos colegón, número, número és! Gracias por ver el video